¡Aplausos tus ojos! En fin, ahora vamos a dejarlo en que cruzar la plaza del mercado es muy peligroso, porque como veis está hasta arriba de Redeads, así que por tu bien más vale que sepas la canción del sol, porque digamos que te va a ayudar a pasar esto de una pieza, porque así los paralizas y como veis 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay como 7 u 8. Lo único bueno de todo esto es que el puente levadizo ha sido destruido y puedes pasar cuando quieras. Bueno, ahora aquí esta garita está este tío, por llamarlo de algún modo, que digamos que si le vendes los poes te dará dinero, y si traes 10 que son especiales te dará la cuarta botella. ¿Eh? ¿Ves? Si capturas un puente paga un precio, y si le das los 10 grandes, la cuarta botella. Recuerda, aunque ahora no hay tantos, sigue habiendo jarrones, y uno como ves tiene una rupia roja. Claro, el puente fue destruido, sí, eso ya te permite entrar de día y de noche, pero de ahí que entrarán los Redeads seguramente. Bien, otra buena noticia, por decirlo de algún modo, ya de noche no hay Stalshits, y tampoco hay peajas de día. Bien, Shin nos dijo que fuésemos a Kakariko, pero antes vamos a hacer una parada en el rancho Lon Lon. Y el hecho de que caiga nubes indica de que algo malo está pasando allí. Así que, vamos a ver qué es ese algo. De primeras, vamos a ir al establo. Y como vas a ver, ahora con tus propios ojos, Malon ha pegado también el estirón. ¿Ves? Dice que se ha marchado mucha gente de la Ciudadela, claro, está destruida. Y encima Ingo se ha rebajado al Amiculos de Ganondorf. Claro, ha echado a su padre del rancho. En fin, parece que esto me va a tocar solucionarlo a las bravas. Así que, venga. Como veis, ha puesto ahí barreras, los cucos están por ahí desperdigados. Y ahí tenemos a Ingo. ¿Por qué me da que es cierto? Forasteros, en fin. Claro, tu talento para pesarle el culo. Y entonces te sugiere usar uno de sus caballos por 10 rupias, oye. Y si te subes con A, usas el stick para moverlo y A para galopar. Tú, si vas en línea recta hacia una valla, la salta. Cuando se pare completamente, pulsas A y te bajas. Te ofrecerá ese caballo de ahí, pero... Tienes la canción de Epona, ¿no? Eh, pues... ¿Qué os parece si la tocamos? Eh, ahí la tenemos. Eh... Y entonces... Por ahí viene. Así que ahora ya, tienes ese minuto para hacer lo que quieras. Y si saltas directamente las vallas, en cada salto te llevas 5 rupias. Así que puedes recuperar la inversión. ¿Ves? 195. Como veis, tienes 6 zanahorias. Eh, y ahora... Otras 5 rupias, así que... Hemos recuperado la inversión. Como veis, hay otros caballos. Y demás. ¿Eh? No hay mucho que hacer, que digamos. Así que tú, si me te vas por ahí... Esperas a que se acabe el tiempo. Nada más. Por el momento, claro. Pero... Eh, y ahora, cuando se acabe el tiempo... Eh, te vuelves a hablar con él. Como vas a ver. Bueno. Eh, así que... Otra vez, pagas 10 rupias... Y ala. Pero esta vez... Bueno, de primeras... Llama Epona. Eh, así que claro. Tú de primeras, Llama Epona. Y cuando venga... Lo típico. Te subes... Y esta vez... Te vas a hablar con Ingo. Eh, te vas aquí a su lado... Y entonces... Se da cuenta de que han mejorado... Y... Te sugería echar una carrera. Por 50 rupias, eh. Una apuesta. Eh, es una... Una sola vuelta alrededor del trazado externo. Ahora tú simplemente procura... No quedarte sin zanahorias... Y bloquearle cuando vaya a intentar adelantarte. Con lo demás... Esta primera carrera es fácil. Eh, no te costará mucho... Ganarle. Eh, 26 segundos. Y como vas a ver... Simplemente por eso... Parece que se ha hecho popó. A ver... Solo es una... Una apuesta, tío. No te iba a hacer nada. Eh... No te va a hacer nada por perder 50 rupias. Pero dice... Si ganas esta... Te quedas con el caballo. Claro... Ahora aquí... Sí que se va a esforzar. Porque va a ir bastante más rápido. ¿Ves? Como se nota. Eh, que va más rápido. Eh... Claro... Ahora aquí ya sí que se está jugando... Algo gordo. Eh... Porque estamos hablando que se está... Apostando un caballo. Eh... No 50 miseras rupias. Eh... Pero lo he hecho. Si haces lo que te he dicho antes... Lo tendrás fácil. Así que... Otros 26 segundos... Y chico... Ahora sí que la has cagado. Claro... Lo reconoce como Epona. Y a parecer... Era indomable. Y encima... Para más Sinri... Iba a regalarse la Ganondorf. Y dice... Vale... La llego es tuya. Pero... No te dejará salir de rancho. En fin... Habrá que salir a las bravas. Bueno... Antes de salir... Vamos a dar una vuelta. Podemos... O salir por ahí... Opción 1. Eh... Esa es la opción número 1. Pero... Hay... Otros 3 lugares... Por los que puedes salir. ¿Ves esas vallas que... Delimitan los muros de roca? Pues... Uno... Dos... Tres... Pues... Tres opciones para salir del rancho. Elige la que quieras. Eh... Así claro. En caso de que quieras... Salir por la puerta... Dándole las narices... A Ingo... Pues... Tú... Primero... Retrocedes... Y cuidadito... Con los gallos... Eh... Hasta que toques... La valla... Entonces... Vas... Y chas... Eh... Así que ahora... A todos los efectos... Epona... Es nuestra... Acudirá a tu llamada... En cualquier lugar... En cualquier punto... Del campo de... De la llanura de Hyrule... O del lago de Iria... Pero... Al bosque... O a Kakariko... No podrá entrar... Y por supuesto... Tampoco a la ciudadela... Que salvo al bosque... Al río Zora... Kakariko... Y la ciudadela... Podrá entrar donde quiera... Donde quiera... Y así que ahora... Ya sí... Vamos a ir a Kakariko... Que... Es lo que nos dijo Shake... Bueno... Ahora... Todos los negocios... Que... En la... Hace siete años... Estaban en la ciudadela... Se han trasladado aquí... Y ahora... Oye a estos dos... Eh... Porque te van a decir... Algo importante... El fantasma de Dampe... Llevaba algo... Es decir... Que... El sepulturero... Ha tenido su cita... Con la rueda de la moche... ¿Veis? Ahí está la galería de tiro... Salvo uno... Todos los negocios... Se han movido... Aquí a Kakariko... Eh... Navi... ¿Estamos en Kakariko? Pero... Antes de ir... Seguir avanzando... Vamos a ir un momento... Al molino... Eh... Y ahora... Habla... Con el molinero... Y te va a decir... Algo importante... Eh... Pasó algo... Y... Se estropeó el molino... Bueno... Pues si muestras la ocarina... Claro... Dice... Eh... Que... Siete años antes... Eh... Se estropeó el molino... Porque tocaron... Una melodía... Y es... L-R-A... Eso ya sabes lo que es... La canción... De las tormentas... Eh... Así que la tocas... Y ala... Vea... Apañado... Eh... Una canción más... Esa... Te será útil... A posteriori... Eh... A ver... Seguro que era yo... El que la tocó antes... Eh... Hace siete años... Y ahora... Tenemos que ir... Al cementerio... Ojo... Puedes abrir las tumbas... Cuando quieras... Porque no habrá el niño... Ahí fastidiándote... Claro... No hay sepulturero... Y además... También... Hay fantasmas... Por aquí... Y ahora... Si entras... Aquí... En... En la choza... Del sepulturero... Y además... Si lees su diario... Y dice... Entra en mi tumba... Y mi fantástico tesoro... Será para ti... Así que... Claro... La pregunta es... ¿Dónde está la tumba de Dan P? Pues no hay que irse muy lejos... Porque... En esta fila que está... Nada más entrar... A la izquierda... Bueno... Antes... Vamos a abrir... Aquí esta tumba... Que es la de... Donde conseguimos... El escudo iliano... Seguramente... Te darías cuenta... De que detrás... La pared... Está como agrietada... Pues... Si apañas eso... ¿Ves? ¡Hala! Y aquí tienes... Una fuente de hadas... Así que... Si por lo que sea... Necesitas hadas... Recuerda dónde está... Eh... Así que claro... Recuerda dónde está... Y ahora... El tema de la tumba de Dan P... En esta fila... Que estamos viendo... Cuenta... La primera... Por la izquierda... Es fácil de reconocer... Porque tiene flores... Y bueno... Como veis... Tenemos... Pues... Aquí... Así que... Puedes coger uno... Y llevárselo al tío... De la ciudadela... Pero lo que importa... Es lo de ahí abajo... Así que... Para adentro... Y como veis... Ahí tenemos a Dan P... Que por la oreola... Ha ido al cielo... Bueno... Ahora... Síguele... Y cuidadito con el fuego... Eh... Mucho cuidadito con eso... Eh... A ver ahora... Uy... Venga... Que fácil de comérselo... Así que... Tú síguele... Y no le pierdas de vista... Llegará un momento... En el que... Cruzará una puerta... Se cerrará... En pocos segundos... Así que... Date prisa... Uy... Cuidado... Eh... Venga... Solo un poco más... Ahora... Esta puede ser la parte más délica... Porque... Tienes que subirte... Y... Ojo... Eh... Porque... Claro... Tienes que subir... E igual te topas... Con una de las llamas... En la cara... Vale... Cuando llegues... Aquí... Ya será por concluida la carrera... Entonces... Hablas con él... Y... Verás lo que te va a regalar... Eh... Te va a regalar... El gancho... O sea... Eso ya lo conocemos... De... Mayor Asmask... Eh... No hay ningún secreto... En su uso... Así que... Abrimos el cofre... Y... Ahí lo tienes... Mi recomendación personal... Es que... Si te es posible... Lo lleves siempre... En... Equipado... Eh... Tienes cuatro botones... Déjalo en uno... ¿Ves? Ahí lo tenemos... Eh... Lo dejaremos en la X... Y ahora... Por aquí... Si ves un bloque de estos azules... Reconoces el símbolo, ¿no? Es el del portal del tiempo... Pues... Siempre que veas... Uno de estos... Toca la canción del tiempo... Que entonces pasará algo... ¿Eh? Pasará algo... Como ejemplo... Que aquí... Han desaparecido los bloques... Y claro... Y pues... Entonces... Puedes ir por aquí... Y eso te lleva directamente... Al molino... Lo que te deja ya vía libre... Para coger esa pieza de corazón... Por lo que se puede decir... Lo que decía Seike... Es que... Sin el gancho... No podías entrar... En el templo del bosque... Bueno... Tres piezas de corazón... ¿Eh? Así que... Ahora en teoría ya... No deberíamos tener... Ningún problema... Para entrar al... Al bosque... Al templo del bosque... Y ahora... Vamos a tocar la canción de Saria... A ver qué nos dice ella... ¿Ves? Entonces dice que está en el templo del bosque... Porque ha ido a mirar allí... Pero... Está lleno de monstruos... Así que... Me da a mí que... Saria... No lo tiene muy a su favor... Así que... Más vale que vayamos para allá... Así que claro lo tengo... ¿Eh? Hay que ir para allá... Y rapidito... ¿Eh? Porque... Lo he hecho... Yo no sé mucho de ese día... Bueno sí... Que está en problemas... En fin... Allá que nos vamos... Eh... Ya cae la noche... Y lo he hecho... Como he dicho... Ya no tienes que preocuparte... Que te salgan de estar chitras... Así que... Tú... Ve a tus anchas... Así que venga... Allá vamos... ¿Eh? Parece que... No hay nada... Fuera de lo normal aquí... ¿No? Pues... Ahora espérate... Vale... Ahora entramos... Eh... Parece que no ha pasado nada... Pero... Cuando entremos al bosque Kokiri... Pues... Una de cubaba... Gigantesca... Vale... Ya sabes que algo va muy mal... Y como si eso no fuese suficiente... Decus... ¿Eh? Matorrales de Q... ¿Eh? Tenemos ahí... Matorrales de Q... Y parece que por el momento... Por eso ya... Hay suficiente... Para mal... Si quieres... Ahí está tu casa... Para echarte un rato... También... Bueno... Una escultura ahí arriba... Y como vas a ver... Los Kokiri... Están aquí dentro... Bueno... Si te contara... Eh... Hemos desaparecido los dos... Pero en fin... Vamos a... Intentar indagar un poco más... Eh... Porque como veis... Están aquí todos... Más de lo que tú te crees... Eh... Solo te digo eso... Eh... También Octorox... Vamos... Como quien dice... Todo mal... Mejor me acerco... Ahora... Eh... Ahí tenemos... Otra escultura dorada... Vamos... Que... Eh... Me voy cinco minutos del bosque... Y todo se va a la mierda... Eh... Si que... Es que es más de mía... No se puede dejar solos... Eh... Vamos a ver... Si... Pues... Con los bichos que hay fuera... Como para no estar asustado... Seguramente estará... En algún agujero escondido... Y asustado... ¿Ves? Saria tiró hacia el templo del bosque... Que sabemos dónde está... Eh... Está en la arboleda sagrada... Eh... Están confinados... Están confinados... En fin... Estos... Ya tienen la segunda hora del coronavirus... Bueno... Estos tienen... Monstruovirus... Eh... Pero... Chicos... Sé lo que se siente... En el tema de estar confinado... Así que... A mí no me pilla de nuevas... Bueno... Ahora... Tenemos que meternos... Al bosque perdido... Claro... El camino... Ya lo conocemos... Obviamente... Eh... No hemos estado aquí... Eh... Ya hemos estado aquí varias veces... Así que ahora aquí... A la derecha... Y entonces aquí... Es donde te vas a cruzar conmigo... Porque... Le di... Saria le dijo que no dejara pasar a nadie... A menos que fuese alguien conocido... Bueno... Pues... Tenemos una contraseña... Y es... La canción de Saria... ¿Eh? Así que... La tocamos... ¿Eh? Y claro... Como he dicho... Eso básicamente... Nos sirve de contraseña... Para poder pasar... Pues... Más de lo que tú te imaginas... Así que... Ve tirando... Eh... Dice... Me recuerda a él... Si tú supieras... Chavalote... Si tú supieras... Bueno... En fin... Ahora... Por aquí... Y a la arboleda sagrada... Pero... Ojo... Ahora aquí las cosas han cambiado... Eh... No te muevas de primeras... Claro... Notarás así como... Pasos... ¿No? Eh... Ahora vamos a ir por pasillos estrechos... Y puede que estén vigilados... Eh... Apuntas con él en la dirección... Y entonces vas así... Ligeramente... Porque... Si te... Ahora vas a ver... Bueno... Ahí... No se nota mucho... Pero... Los... Hay... Hay peña en los pasillos... Y muy mala... ¿Ves? Eso de ahí... Son moblins... Como veis... Si te ven... Te enganchan... Y te llevan al extremo del pasillo... Vale... Si... Te pillan de frente... Van a por ti... ¿Cómo les... Les podemos... Esquivar? Esquivarlos... No se pueden... Porque como veis... Ocupan la... Todo el ancho del pasillo... Así que... La única manera de progresar aquí... Es matándolos... Y la cuestión es... ¿Cómo? Pues... Tú ahora esperas... A que se den la vuelta... Y esténlo bastante alejados de ti... Porque ahora... Como ves... Está caminando... Hacia ti... O sea que ahora... En cuanto se den la vuelta... Y se aleje un poquito... Ahora... Le pegas con la espalda... Con el gancho... Y para adelante... Así que... Ese es el tema... Tenemos que pasar... Poquito a poco... Porque como ves... Ahí tenemos otro... Y le hemos pegado así... De refilón... Así que ahora... Básicamente esto es... Ir... Piano... Piano... Antes de meterte en el pasillo... A asegurarte de que... O está vacío... O está lejos el bicho... Como ves... También puedes atacarle de frente... Si estás lo bastante lejos... O sea que aquí... Va siguiente... Eso... Antes de meterte... Te aseguras de que el pasillo... Está vacío... Y entonces... Procedes... Eh... Así... Bueno... Solo queda... Ese de ahí... Una vez... Elimines a ese último... Ya estás a salvo... Al menos... En esta parte... Pero antes... Vamos a coger la escultura... Eh... ¡Hala! Eh... Ya tenemos 23... Y ahora vamos... A por la... El último obstáculo... Es otro moblin... Pero... Es de otra naturaleza... Porque como vas a ver... Lleva una enorme porra... Pues... La idea es... Si estás lo bastante cerca... ¿Ves? Como ataca... Va por el medio... Así que... Parece que es imposible... Eh... Pues tú... La idea es... Tú... Si... Lo haces así... Es que... Fijará el blanco... En cuanto... Elija una parte... Ya no puede moverse... Así que... Es cuestión de... Irse a la otra... Cuando... Quedes detrás de él ya... Puedes hacer con él... Lo que quieras... Y como ves... Te llevas algo de dinero... Y ahora ya sí... Puedes subir... Y como veis... Eh... El lugar donde vimos por última vez a Saria... Eh... Y en esas... Así... De golpe y porrazo... Creyéndose Naruto... Aparece Shake... ¿O la que hace? Sí, sí... Ya sabemos que el paso del tiempo... Es una... Una furcia... Eh... Y ahora te va a enseñar... El minueto del bosque... Vale... Las canciones... Que te va a enseñar Shake... En esta parte ya te digo que... Bueno... L, A, X, Y, X, Y... Bueno... Son... Canciones especiales... Porque... Tú has visto que... En el... Templo del tiempo... Hay como una placa de piedra... ¿No? Ahora has pasado al lado de otra... Pues... Si tocas... Por ejemplo... El minueto del bosque... Ahora te voy a hacer... Una muestra práctica... ¿Eh? Pues... Volverás aquí... Por lo general... Van a estar... Cerca de un templo... O en el interior... Como el templo del tiempo... Pero... Aparte de eso... Estarán en las cercanías de los templos... A los que vas a ir... ¿Eh? Ahora te voy a hacer... La demostración práctica... Así que... ¿Ves? Tocamos... El minueto del bosque... Y entonces... Te preguntará... ¿Quieres ir a la pradera sagrada del bosque? Pues si le dices que sí... Como ves... Te envuelves en luz... Y... Como ves... Te deja ahí... ¿Eh? Es una manera rápida de... Ir... Llegar a la zona de los templos... O... En otras cuestiones... Si tienes que ir rápidamente a una zona... Te deja más o menos cerca... Y ahora ya... Entramos... En el primer templo... De esta... Segunda parte... El templo del bosque... Pero... No vamos a comenzar ahora... Porque... Esto va a ser... Algo bastante largo... De modo que aquí... Lo vamos a ir dejando por ahora... Ya en la siguiente entrega... Vamos a... Hacer... El primer templo... De esta segunda parte... De nuestra aventura... Y de paso... Vamos a descubrir... La verdad sobre nuestros orígenes... Nuestros verdaderos orígenes... Así que ya nos vemos... En la próxima entrega... ¿Qué pasa... No es demasiado lento... Lo olla el tiempo... Vamos... Vamos... red... Vamos... 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 An...